Hola, bienvenido a Leal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre qué es y cómo preparar correctamente una dieta blanda. También te mostramos los tipos de diarrea más habituales que tienen los perros. Así que si tu perro tiene diarrea, has llegado al lugar adecuado. Hay mucha gente que se alarma cuando su perro tiene diarrea, pero esto es un síntoma común y en la mayoría de casos no es urgente. Los perros, al igual que nosotros, a veces les sienta mal algo y tienen diarrea. Pero ¿verdad que tú no vas corriendo al médico cuando tienes diarrea? Pues tampoco hace falta ir corriendo al veterinario cuando le pasa a tu perro. No quiero decir que no haya que ir nunca, simplemente que la mayoría de casos no son de carácter urgente. Pero es normal que nos preocupemos por nuestros peludos, así que ante cualquier duda puedes dejar un comentario o llamar a tu veterinario para que te dé algunas pautas. Hay tres motivos por los cuales la diarrea debería preocuparnos. Sería en el caso de si tu perro tiene diarrea negra, diarrea explosiva o diarrea con parásitos. Si su diarrea es simplemente heces líquidas de color marrón, con sangre roja o con moco, entonces las trataremos con dieta blanda durante 3 o 4 días o hasta que mejore. Estos 3 tipos de diarrea son los más habituales. La primera es la más normal, heces líquidas o más blanda de lo habitual. Un proceso por el que pasa a su organismo cuando algo no va del todo bien, ya sea por comer algo que le ha sentado mal, intolerancia, alergias u otros. Después tenemos la diarrea con sangre roja, que nos indica que tiene una inflamación en el intestino grueso. Esto suele alarmarnos mucho, pero no debes preocuparte, ya que es normal. Simplemente quiere decir que tiene una pequeña herida en el colon, y esta se curará dándole una dieta blanda. Y la diarrea con moco nos indica que las bacterias de su colon están trabajando eficientemente para expulsar aquello que les ha sentado mal. Esto es un proceso totalmente normal. Ahora que ya tienes identificado el tipo de diarrea que tiene tu perro, vamos a por la receta de la dieta blanda. Pero antes, debes tener claro que cuando tu perro tiene diarrea, estás sufriendo de un intestino irritado, por lo que es muy importante que le demos alimentos que le ayuden a desinflamar esa zona. Para eso, tenemos que tener en cuenta que su sistema digestivo no es igual que el nuestro, por lo que su dieta blanda no puede ser la misma que la nuestra. Cuando tienen diarrea o gastroenteritis, deben ingerir alimentos neutros, muy suaves, que no les causen molestia. Su cuerpo está pasando por un proceso molesto y agotador. Por eso, no recomendamos alimentos inflamatorios como el arroz u otros cereales, sino más bien lo que tenemos que usar son vegetales. También me gustaría añadir que si tu perro acaba de empezar en la dieta BARF y tiene diarrea, no te asustes. Yo seguiría ofreciendo la dieta cruda sin problemas, ya que le tienes que dar unos días de margen al cuerpo de tu perro para que se acostumbre a esta alimentación. Porque lo más seguro es que si tu perro comía antes alimentos procesados, se esté desintoxicando y debemos dejar que se reponga y vuelva a su estado natural. Ahora vamos a explicar cómo es la receta que le damos nosotros a nuestros perros. Siempre utilizamos una proteína que proviene de carne magra blanca, ya que es una carne muy fácil de digerir. Entre ellas está el pollo, el pavo, el conejo o la merluza. Y después ofrecemos un vegetal de fibra soluble, ya que estos absorben el agua de los intestinos y ayudan a darle forma a las heces y por lo tanto a cortar la diarrea. Un ejemplo de fibra soluble son la calabaza, la zanahoria o la manzana. En cuanto al porcentaje de cada alimento que debes ofrecer debe ser 80% carne magra y 20% fibra soluble. Y si quieres saber la cantidad que debe comer tu perro, te dejo un vídeo aquí arriba donde te explicamos la cantidad de alimento que debe comer tu perro al día. Ponemos a hervir agua en una olla. No añadas sal, solamente podemos poner alguna hierba que tengamos a mano. Las que solemos usar nosotros son el orégano, perejil y tomillo. Metemos el pollo y la calabaza. Cuando la calabaza esté blanda y el pollo hecho, trituramos la calabaza con una batidora para que de esta forma sea más fácil de digerir. Después deshilachamos el pollo lo más pequeño que podamos. Lo mezclamos todo y listo. A tu perro le encantará. Puedes guardarlo refrigerado tres días o también puedes congelarlo. Como ves, a todos les encanta. Y por último, no olvides suscribirte al canal, dejar en los comentarios si esta dieta le ha ido bien a tu perro y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!